Tres efectos, vamos a rendir los honores a nuestra bandera nacional. Le pido de favor al señor Gobernador del Estado, a los integrantes de los poderes, pasen por favor a hacer el dictamento correspondiente. Le pido de favor al señor Gobernador del Estado, a los integrantes de los poderes, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia.